Bendiciones, he resucitado a Amelia Earhart para que critique mi nave y ya pulamos los últimos detalles a... Y sí, podéis tenerla como compañera, os explicaré cómo, no voy a spoilearlo, pero os explicaré dónde próximamente, no en este vídeo. Ahora, pasemos a la nave, esta es Star Eagle, esta podéis obtenerla gratuitamente al completar la aventura del colectivo Freestar en Aquila City. Y sí, eso es Aquila, os subí un vídeo de este refugio o lo haré pronto, si no lo he hecho aún, pero mola bastante. En cualquier caso, está modificada, vamos a pasar rápidamente por el diseño, próximamente vídeos construyéndolas de principio a fin. Por ahora, vamos a pasar por los módulos más importantes, la cabina Viking de Strava Deklund, son las únicas que tienen hasta 4 puestos de tripulación, las otras solo 2, a menos que hayas robado o comprado la nave, esas pueden tener otras cabinas, pero las que puedes personalizar con diseño de naves máximo también, son hasta un máximo de 4 puestos de tripulación, lo cual es triste. Os hablaré, os explicaré si hay otra forma de desbloquearlos, porque hay ciertas piezas, de hecho vais a ver los módulos Taijo, todos estos son Taijo, que se desbloquean al hacer aventuras. Estas se desbloquean al hacer la aventura de Ryujin, que tiene la empresa Taijo. También hay módulos Hope Tech, Straud, Eklund y otros que se desbloquean al hacer otra serie de misiones. Os explicaré de eso en otro vídeo, en específico, pero para que os hagáis una idea de que, aunque tengáis diseño de nave 3, hay ciertas cosas que os estáis perdiendo, si no hacéis esas otras aventuras. Y además de eso, como os comentaba, hay naves que robáis o que compráis que traen cabinas o módulos exclusivos únicos, módulos de 2x2, todos los que tienes aquí son de 2x1, 1x1 o 3x1, 2x2, mola un huevo, son únicos. Por ahora, la única forma que he encontrado de obtenerlos es robando naves o comprándolas, y luego modificando el resto, si te interesa eso. Star Eagle, por cierto, cuenta con un módulo de 2x2, este de aquí, el calabozo, que como os digo, es porque la nave de por sí lo traía, ¿sabes? Star Eagle trae este módulo y decidí aprovecharlo, porque es único. Además de eso, hay mucha decoración en esta nave, ¿vale? Y aún así, aquí veis el motor y el reactor, debería estar por ahí. En cualquier caso, eso os lo voy a mostrar mejor en esta otra pestaña, nos vamos a mejorar nave, lo vais a ver mejor. Aquí podéis ver las armas, podéis ver los estados, y podéis compararlas con las que vosotros tenéis, si es que queréis hacer eso. Como veis, requieren diseño de nave 3, 2, 4 en algunos casos, ¿vale? Y son buenas armas, ¿no? Es decir, si os fijáis, clase A, casi todo es clase A. Y luego, ahora no me va a dejar mostrar el reactor y demás, parece. Os lo tengo que mostrar desde aquí. Bueno, habéis visto el motor gravitacional que tenemos ahí. El reactor estaba algo escondido aquí, es de clase A, como veis. Y pensaba que eran de clase C, pensé que había mejorado algo más esta nave, pero ahora que lo recuerdo, parece que solo me centré en añadirle los módulos Taijo en particular, porque quería ver cómo eran todos los Taijo, cosa que vais a ver ahora. También, básicamente, mantenerla con el calabozo, ¿sabes? Para que tenga esa sala única y decorarla. Tampoco me lo he currado tanto lo que viene a ser la decoración, no lo he dedicado tanto tiempo, pero sí, ahí tenéis mi Star Eagle. Vamos a echarle un vistazo al interior. Supongo que esto es particularmente interesante para que veáis esos módulos Taijo. También los he mostrado en otra nave, pero bueno, veréis otra configuración de módulos aquí. Como veis, nada más entrar a la nave, tengo la cabina y tengo los talleres. Esto sí lo hice a propósito en este caso, y es un puntazo tenerlo todo ready, porque esto es lo que más vas a utilizar. Sí, aquí tenemos lo que viene a ser el sótano, no hay nada importante aquí, es un muelle de ingeniería, creo que se le llama, y nada importante, esto es un almacén. ¿Es una cuenca? No sabía que había cuencos ahí, bueno, pila de cosas hay ahí. En cualquier caso, nada importante. Esto vendría a ser lo importante, la caja de almacenamiento, las vistas, que ahora mismo no se ven nada desde aquí, y poco más. Así que vamos a los pisos de arriba. Aquí, como os comentaba, tenemos la cabina, tenemos el taller. Aquí debería tener, eso es, el puesto de investigación, farmacéutico, y tengo todos los bancos aquí en la misma planta. Y, como visteis, está distribuido en forma de alas, es decir, los distintos módulos, se pueden acceder todos a través de este pasillo. Lo cual es un punto, oh, Dios mío, aquí está el glitch. Ahora os lo enseño, pero sí, creé un glitch de portal, ¿vale? Porque probablemente al construir los distintos módulos, de algún modo, ¿sabes? Al añadir la ventana también del suelo, pues se habrá bugueado, y esto es lo que ocurre. Sí. No solo he vuelto a la nave, sino que es otra habitación de la nave. En plan, la habitación por la que he saltado, déjame que te la encuentres. Es que la puerta está cerrada, es que es una locura ese glitch. Ahí está. Esta es la habitación, o sea, la ventana por la que he saltado. En fin, fíjate lo especial que es esta nave, es increíble. Realmente tu nave no puede hacer esto. A no ser que se haya bugueado también, ¿sabes? Sí. Tenemos matemáticos en la nave. Y el resto de módulos ya no son tan importantes, ¿no? Tenemos la armería, donde puedes guardar pila de armas, eso sí. Ahora mismo no tengo nada, pero cuando decida ya hacerme con una nave del todo, que vaya a usar para siempre, ya empezaré a decorar estas cosas, guardar armas. Y decorarla también con otra serie de ítems que te encuentras por el mundo. Ya habéis visto mi primer refugio definitivo. Pues algo así, pero con la nave. Y bueno, fue el primer definitivo, pero habrá más. A todo esto, aquí conectamos con... ¿Por qué? No, de hecho esto está bugueado. Esto está bugueado. Creo que aquí se suben a los calabozos y está bugueado. Y más les vale permitirme subir a los calabozos. Espero que haya otra forma de subir. Tenemos aquí el saco de boxeo. Por cierto, gente, ya aprendí a sacar los puños, ¿vale? Básicamente es desequipar el arma desde el inventario. Pero no funciona bien con el saco de boxeo. No haría que reaccionar a bien de algún modo. Que enfocara a los golpes o algo. En fin, estas son dependencias. Y vamos a ver si logro subir a los calabozos. Porque es que parece que se ha bugueado la escalera esta. ¡Oh, oh, oh! Eso no me lo esperaba. Y tú tampoco, ¿no? Ahora he descubierto otro glitch. Sí. Fíjate. Entonces, estas son unas dependencias. Y los calabozos son los que tenemos aquí. Que es el módulo de 2x2. Que es como algo más especial, ¿no? Lo notas más abierto por este tipo de puertas y demás. Y se nota que la distribución es distinta a la del resto de módulos que puedes construir. Pero, ojalá en el futuro V10 dañada la opción de construir estos módulos de 2x2. O descubra la forma de desbloquearlos. Si hay que hacer alguna otra misión o lo que sea. Pero, ahí los tenéis. Y esto, por cierto, ya es para conectar con las otras naves. Así que, ahí lo tenéis. Mi Star Eagle. De nuevo, esta se obtiene al completar la aventura del colectivo Freestyle. La obtienes gratis. Y es muy distinta ahora mismo como la veis a... Como... Por cierto, si queréis arreglar este bug probablemente con subiros a las escaleras ya nos permiten. Ahí está. Como os estoy diciendo, es muy distinta cuando te la dan por primera vez. Pero, pues, así es como ha terminado conmigo. Ya os subiré a otra serie de vídeos. Y ahora, para terminar, vamos a ver cómo despega y vamos a pegar un par de tiros por ahí. Aunque esta no es precisamente que destaque ni por la capacidad de carga. Que, por cierto, os la voy a mostrar ahora. Ni por el combate. Vale, tengo mejores naves para eso. No sé por qué algunos ya lo sabéis. Dios mío. Cuatrocientos y pico de masa. Se nota que no he cambiado nada de eso. Pero, sé. Así que no es una de las que más uso ahora, pero, oye. Para variar, de vez en cuando está bien. Y pronto haré más vídeos editando naves de principio a final. Y básicamente haciendo algo más bien como naves definitivas. Que cumplan con todo eso. Almacenaje, diseño, módulos. Todo. Ahora vamos a ver cómo despega y a pegar un par de tiros por ahí para terminar. Y sí, decidí hacer la nave full black. Para variar, suelen ser full blanco. Todas mis naves o con algún que otro color. Pero esta en full nerd mola bastante. Y con esa especie de antenas que le puse con las estructuras. Vale. Le he quitado la energía del escudo para poder aumentar la del motor y la de las armas. Y fijaos lo mucho que gira esta nave. Es impresionante. Dios mío. Es impresionante la forma en la que se maneja esta nave. A todo esto, y como os he comentado en otras ocasiones. Los módulos C de clase C. Una nave clase C que hayáis comprado recién nueva. Os ha costado más de medio millón. No es mejor que las habilidades estas. Estas habilidades marcarán una mayor diferencia que lo que pueden hacer los módulos de clase C. O una nave clase C. Esto es muy importante. Lo de la mejoración del diseño de nave y demás. Pero, como veis. Y como he dicho por experiencia, mejor dicho. Después de doscientas y pico horas de juego. Y después de probar varias naves. Hasta que no he mejorado esas ventajas. No he notado una diferencia. Y Dios mío. Hay que destacar que esta nave gira como ninguna otra. Flipo con la forma en la que se maneja. De hecho, no lo he comentado. Pero esta nave sin mejorar ya de por sí es increíble. Star Eagle ya de hecho cuenta con varios módulos de tipo C. Tan solo con desbloquearla. Creo que puede que haya incluso cambiado el motor gravitacional y el reactor que visteis antes. Porque recordaba que eran de clase C. Sí, es impresionante. Y debéis haceros con ella. Completar la aventura del colectivo Freestyle. Y echad un vistazo al vídeo en el que os hablaba de este arma. Si queréis verla sin mejorar. Y mientras la mejoraba y demás. Porque hice un vídeo dedicado a eso. Pero, por ahora veis como está mi Star Eagle. Dios mío, va a petar ahora. Tengo todo el Freestyle en mi contra. A decirme que os parece abajo en los comentarios. Pronto más vídeos de estos. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Ver a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros se vais a verlo. Y de verlo. Adiós.